Tal vez la gente quiera escuchar algo que los haga moverse. ¡Oh! ¡No sé! Entre más escucho, más me confundo. Siempre junto a ti estaré y en la vida voy a andar. Yo contigo cantaré aunque griten ¡Basta ya! Enciende el radio y vamos a pasear. Desafinaré. Me descuadraré. Nada que perder. Estaremos bien. Cantaremos mal y compasión. Así es nuestra canción. ¡Oh! Tal vez una canción country es la respuesta.